Una mañana explorando los sonidos causados por la niebla. Un tiempo para contemplar, un tiempo para aprender a ver. Dos destrezas claves para fotografiar a la naturaleza. Algo que debemos hacer todo para alegrar nuestro espíritu. One misty morning to explore the cloud forest with all of our senses. A time to feel, a time to observe, a time to listen as part of a greater wholeness. A thing to do to follow one's spirit. Behold, watch, vean y aprendan. So always. Use your own. Leung de Minga. Put your tail on the flemium on a fan. Behold, mef выка disappear. Y ya está. 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 Y ya está.